Hola, buenas, aquí Carly, bienvenidos a Blitz y Brave Souls y bienvenidos a un vídeo sobre la futura versión 9.4. Al igual que pasó con la 9.3, que se sacó un pequeñito parche, de hecho lo es lo que veis aquí, que pone Forthcoming Updates. Lo mismo pasará con la 9.4 y aquí tenemos el parche de lo que tienen planeado para este mes de noviembre. De hecho, para final de mes, ¿vale? Estamos a... Bueno, de hecho la 9.3 no salió a final de noviembre, salió... Sí, salió a final, pero no en plan el día 31, salió creo que el día 23 o algo así, con todas las novedades, el botón de seleccionar el equipo que habías utilizado antes en las Chronicle Quest y demás. Y en este caso ya van a meter el tema de los puntos, el tema de la Transcendence. Sabéis que anunciaron, de hecho me habéis dado un poco ahí la tabarra con el tema de por qué no han puesto esta versión, esta función y demás. Y es que van a sacar unas mejoras para el Transcendence que, la verdad, necesitamos en el juego. El Transcendence ahora mismo es una cosa que es secundaria, ¿vale? Lamentablemente, bueno no, afortunadamente, el Transcendence es una cosa secundaria. Lo sacaron, es un método para mejorar los personajes, pero no ha aumentado la dificultad del juego. Por lo tanto, podéis seguir con los personajes 10 de 10 y ya está. El Transcendence es una cosa añadida. Simplemente es eso, es una cosa secundaria que tiene Bleach Brave Souls. A diferencia de los Link Slots, que sí que es cierto que no es que sea secundaria, sino que es más bien... Bueno, lo principal es subir el personaje al nivel 200, pues lo de después es subir el Soul Trade, el Link Slot. Y lo tercero ya sería hacerle el Transcendence. Entonces, pues por ese orden, el tema de las pociones ya está solucionado, porque metieron el por 5. Y ahora veremos cómo mejoran el tema del Transcendence. Bien, después de esta pequeña introducción, vamos a ver lo que nos va a traer la versión 9.4, que está planeada para finales de noviembre. Cambios a la función de Transcendence. Tenemos planeado hacer algunos cambios a la función del Transcendence. Mira esta noticia para más detalles. Vamos a meternos. Vale. Ah, mira. Estas noticias del día 31 que no analicé. Gracias por jugar Bleach Brave Souls. Dado al feedback de un número de jugadores, entre ellos yo, estamos considerando hacer cambios a la nueva función de Transcendence. Vale. Para mejorarla, simplemente. Super Extra Stat Boost Lottery. Tenemos pensado el siguiente cambio. Vale. Esto más que... Esto más que un añadido, algo nuevo, simplemente es una cosa que debería haber estado. Simplemente ahora mismo, si vosotros le dais un personaje que está 2 de 5 a vuestro personaje 5 de 5 para desbloquearle el extra slot, el personaje 2 de 5 desaparecerá. Al igual que pasa con los 1 de 5. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este parche? Es decir, que si le dais un personaje 2 de 5 a un personaje 5 de 5, el 2 de 5 bajará un punto de nivel. Es decir, al tener dos niveles de SP, podréis utilizarlo dos veces. Y lo mismo, voy a adelantar, pasará al venderlo. En vez de darte 1000 puntos estando 2 de 5, te dará 2000 puntos, que es, al fin y al cabo, al fin y al cabo le has dado un dupe. Así que, pues eso. Simplemente es esta cosita. Bueno, aquí lo tenemos. Si le dais un nivel 5, te quedarán 4, un level 4 te quedarán 3, un level 3 te quedarán 2 y un level 2 te quedará 1. Simplemente eso. Bien, lo mismo que he dicho. Van a incrementar el número de los Transcendent Points cuando vendes un personaje reflejado al Special Move. Lo mismo. Si vendes un personaje de level 5, te darán 4 veces más puntos, de level 4, 3 veces más puntos, de level 3, 2 veces más puntos y de level 2, por 1 en puntos. Voy a suponer que esto está mal, porque por 1 en puntos te dan 1000 puntos, cuando debería darte 2000. Pero bueno, vale, a lo mejor aquí es 1 por 2. Bien, da igual. Esto, pues, será algún fallito, porque es una tontería que esto sea un por 1. 1000 por 1, 1000. Entonces, no sé, si está 2 de 5, pues te dará 1000 puntos. Esto supongo que será un fallito que tiene esto, pues te tendrían que dar 2000 puntos. Al fin y al cabo, es el personaje 2 veces. Bien, esto es un pequeño cambio que, la verdad, necesitábamos en el juego, porque... Imagínate que vendéis un personaje 2 de 5 y os dan 1000 puntos, cuando os deberían dar 2000. Porque el 2 de 5, al fin y al cabo, son dos veces el mismo personaje. Si vendéis de esos dos veces el mismo personaje, por separado os darán 2000, entonces, pues, bueno, es un fallito tonto que tenía el juego. Una tontería, la verdad. No, digo yo. Ya pensaba cambio a la animación de los Summons, pero no. Aún tenemos que soñar un poco más. Tenemos planeado hacer algunos cambios visuales a los Summons y los Packs Scream para hacerlos más fácil, para ver cuáles Packs y Summons están disponibles a la vez. Básicamente, es cambiar esto de aquí. Cambiar esto de aquí y cambiar esto de aquí. Porque la verdad, a veces cuando hay muchos banners es un poco tedioso ir bajando, ir bajando, ir bajando. En este caso hay 4 banners. Es un poco tedioso. Y aquí 3 cuartos de lo mismo. Fijaos todo esto, ¿sabes? O sea, hay demasiadas cosas. Entonces, pues, bueno, van a ordenar un poquito más el tema de los Summons. Así que está bastante, bastante bien. Exchange combinados. Tenemos planeado... Vale, 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 vale. Pensaba que iban a mezclar las medallas. Eso no. Tenemos pensado combinar la Medal Exchange, la Senkaimón Medal Exchange, la Epic Raid Medal Exchange, la Verdey Medal Exchange y la Chronicle Quest Exchange. Entro en un simple menú. Después de seleccionar un Exchange, podrás cambiar entre diferentes tiendas. Esto hará más fácil adquirir los ítems que quieres. Básicamente, van a hacer esto. Espérate, que soy un poco así... Aquí. Vale. Nos metemos en Sub Stories y básicamente van a hacer esta cosa sobre... En especial que una tienda sea de Medal, de PvP, de Epic Raid, de no sé qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quiero, por ejemplo, ir a la tienda... Ir a la tienda de esto, al Exchange. Y me tengo que meter aquí, me tengo que meter aquí y tengo que irme a Medal Exchange. Dentro de Medal Exchange, ¿qué tenemos? Tenemos la Rare Medal, que es la del PvP, la de cumpleaños, la de la Senkaimón. Y luego, si quiero meterme en la de las Epic Raid, pues tengo que irme a las Epic Raid, meterme en las tiendas de las Epic Raid. Y si quiero meterme en las Chronicle Quest, me tengo que ir a las Chronicle Quest y meterme en las Change de las Chronicle Quest. Entonces, esto es un coñazo. Es un coñazo ir, yo qué sé, no tener este botón, que para eso está este botón, ¿ves? Que pone Medal Exchange. Entonces, en vez de esto, en vez de irme a menús diferentes, pues meterte en este menú y que tengas ahí todas las tiendas. Que luego también puedes meterte desde, por ejemplo, en el menú de las Chronicle Quest. Sí, por supuesto. Pero, pero si estoy en el menú principal, que no tenga que venirme aquí, meterme aquí, meterme en el Exchange, no sé qué. Me meto aquí y ya está. Fin. Entonces, pues bueno, es una pequeña mejora que va a tener el juego. Vale. Subtítulos en los Special Move. Tenemos planeado añadir subtítulos a los Special Move, a los vídeos de los Special Move, para algunos personajes. En preparación a esto, tenemos planeado añadir una nueva opción en el menú de opciones. Puede suponer que la opción va a ser los subtítulos. Vale. En el canal he subido algunos gameplay que salían de la web y en la web tenía subtítulos. Por ejemplo, por ejemplo, el gameplay de Hikone, que está... Bueno, el gameplay hecho de KeyLab, de Hikone, de Liel y Grimjo, estos tenían un subtítulo ahí abajo que decía la frase. Simplemente es eso. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que, por ejemplo, vamos a lanzar el Special Contos Hero y va... En el subtítulo va a hablar, a decir lo que dice. Sin más. Es un detallito que, bueno... La verdad, lo voy a tener desactivado. Mola ver los efectos, no mola ver lo que dice. Bien. Improve Attack Graphical Effects. Tenemos planeado hacer algunas mejoras a los efectos gráficos para los ataques de algunos personajes que están afectados por Long Riach, Havok y Blast Zone. Incrementa el área de efecto en ciertos ataques. Obviamente, Long Riach aumenta el rango de los ataques normales, Havok aumenta el rango de los ataques fuertes y Blast Zone aumenta el rango del especial. Sin más. Esto será simplemente cosmético y no cambiará el... El área de efecto, ¿vale? Hay algunos personajes... Hay algunos personajes que parece que tienen más rango de lo que en realidad es... Bueno, que... No, perdón. Al revés. Que tienen menos rango de lo que en realidad es. Es decir, el enemigo está aquí y mi Strong llega hasta aquí. Pero le da. ¿Por qué? Porque no se aplica Long Riach visualmente. Sí que le da porque está el ataque aquí y yo le golpeo aquí. Es igual que las ancas de rana de Naruto que le pega ahí a Pain. Pues luego le pega. Pues lo mismo pasa aquí. Simplemente van a extender el rango y que el Strong este llegue hasta aquí. Visualmente. Fin. ¿No pasa en Kaimón? Tenemos planeado añadir una nueva dificultad en la Senkaimón. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? Normal. Extreme. Que esta ya es jodida de por sí. ¿Otra más? Ya, pues como pide a personajes exclusivos... Se me va a enfadar. Se me va a enfadar. La Ordeals ya es jodida de por sí. Por el simple hecho de que necesitas tener a los personajes para pasarte cada uno de los pisos. Veremos cómo lo hacen. Porque al final la Senkaimón, si tienes a los personajes, te la puedes pasar. Veremos si la nueva dificultad no pide personajes, pero es un poco más complicada. La verdad, preferiría eso antes de... Necesito Licing Power para pasarme el piso 20. En vez de eso, pues necesito a lo mejor, yo que sé, saber sprintar, que yo no sé sprintar, para pasarme cierto tipo de stage. Por ejemplo, que sea un laberinto o alguna cosa de esas. Que sea más complicada, pero que necesites ciertas habilidades. Ya no solo tener esos personajes, sino ciertas habilidades, cierto control, saber guardar los Strongs, etc. Esto es soñar demasiado. Soñar demasiado, porque al final cualquiera se lo puede pasar. Así que meterán cosas que necesitas personajes para pasártela. Entonces, pues bueno. Vale. Y misiones de Transcendence. Por fin, después de un parche que dijeron, vamos a meter misiones de Transcendence. Y no metieron, ya la van a meter en esta 9.14. 9.4. Tenemos pensado añadir un nuevo tipo de dificultad para el Single Player, que te permitirá conseguir materiales para el Transcendence. Estas misiones estarán, bueno tendrán algunas reglas especiales, al igual que otras misiones de alta dificultad, como las Inheritance. En este caso, solo van a ser de Single Player, lo cual pues, a lo mejor van a hacer esto. Pon... Me dio un Coop, justamente. Aquí. La van a meter aquí. ¿Vale? Difficult Quest. Y va a ser, pues, un tipo de Inheritance, donde necesitas estas reglas. Por ejemplo, usar Technique y que el Killer se aumenta en 1x3. Y ya está, simplemente lo mismo, pero para dropearte materiales. Lo cual se agradece un montón, porque a mí, tema de Epic Raids, me da igual farmearlas, pero el tema de las Chronicles, que necesito 2.000 bolsas de cada tipo, pues me toca un poco la moral. Las Epic Raids, al fin y al cabo, en una semana, pues te farmean los 1.000 puntos, o incluso en menos. Pero el tema de las Chronicles, que necesitas... Bueno, las Epic Raids más que por farmeos, por tickets. Las Epic Raids no te pide tickets. Te unes en la sala de alguien y te... y fin. Pero las Chronicles Quests, que necesitas tickets para conseguir, repito, 2.000 bolsas de cada uno para subir un link, pues... Gracias por poner esta nueva misión. Y nada más. Esta versión será para finales de noviembre. Supongo que será una semanita antes de que termine este mes. Así que ya cuando vengan las novedades, las veremos más a fondo. Decidme qué os ha parecido en la caja de comentarios todas estas cositas. Y qué mejoraríais sobre lo que están diciendo, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que... Bueno, el tema de las en Kaimón veremos cómo funciona. Pero... nada más. Nada más. Yo quiero animaciones nuevas. KeyLab, por favor. Algún espía de KeyLab. Alguien que trabaje en KeyLab. Yo que sé. Por algún casual, el CM de Twitter de Capitán Tsubasa está viendo este vídeo. Por favor. Por favor. Cambios en las animaciones de los Summons. Es siempre lo mismo. Por favor. Por favor. Cambiadla. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Dióas. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along. And if I ever need someone to come along. Gracias.